A ver la batería A ver la batería Ahí está A ver, vamos a poner luego la batería Che, que bobe, en estos cuartos se tiraron Que se la pargó, eh Vamos, vamos, vamos Pará, pará Fijate si le prendes la mano de otro lado y... Pero pará, pará Pará, pará Pará, Pochito, comémonos de acuerdo, no? Si, que no me lo corto Si, que no me lo corto Y da un palcito para ver si has hecho ¡Yuuuh! 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 ¡Bajá! ¡Yuuuh! 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 Recalculando Recalculando No, venía, venía a ver Bueno, vamos a comenzar que hable el señor sin batería Así ponemos la ceremonia, hacemos la ceremonia de la torta Ponemos la torta Y cuando cada gana la batería le quedamos con el seguro de todo el mundo Con los besos ¿Qué les parece? ¿Quiénes quedamos algo así? ¡Yuuuh! 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 ¡Yuuuh!